Tengo un ordenador de última generación Con grabadoras de DVDs y altavoz, impresora y pantalla en color En un ciento veinticuatro a toda calle por la ronda litoral Voy tirando pals sin mago pa' pillar, CDs de grabar MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, va de los temas por la cara MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, va de los temas por la cara Pillo lo que quiera de internet, cóndate y yo alucino A la escala le van a dar, por donde amargan los pepinos Ya no ma' irá al desguace, va por hierro y retrete Para el tonto que no hace, mi le den copia de los CDC MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, va de los temas por la cara MP3 AME, MP3 AME, que la vida está muy cara MP3 AME, MP3 AME, va de los temas, váyate Move my MP3, from my band to your NBC Move my MP3, give me more for asking Move my MP3, in sound high quality Move my MP3, it's free, you can see Move my MP3 Copiando voy, copiando vengo Copiando voy, copiando vengo Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Tengo el de Alejandro Sanz, ya me luce de memoria Tengo todo que sabe mañana y tengo el último de Pandoria Aquí no hay guardia civil, mi madre era un policía Aquí solo hay mucha caña pa bajarla cada día MP3 AME, MP3 AME, que la vida está jugada MP3 AME, MP3 AME, que me lo tenga por la cara MP3 AME, MP3 AME, que la vida está jugada MP3 AME, MP3 AME, que me lo tenga para hacer MP3 AME ron ha'dome, vamos a mal Música Música ¡Suscríbete! 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 And you can see Who my MP3 Poppeando voy Poppeando vengo Poppeando voy Poppeando vengo Soy rebelde porque el mundo me echa así Vengo de Alejandro Sanz Ya me gusta de memoria Tengo todo mi sábado y mañana Y vengo lo último de Pandoria Aquí no hay guardia civil Mi madre no hay policía Aquí suelen muchas cañas Pa' bajarla cada día MP3 a me MP3 a me Que la vida esta buscada MP3 a me MP3 a me Jajanelo tema por la cara Jajanme Que la vida esta buscada Jajanelo tema Páganme 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 ¡Gracias!